bueno chicos este es un vídeo muy difícil que estamos haciendo de hecho ya lo hemos intentado grabar como cinco veces pero que éste ya sea la última y ya lo están leyendo en el título del vídeo no es clickbait este es nuestro último vídeo les queremos agradecer por todos sus likes sus comentarios su apoyo en general y eso este es nuestro último vídeo gracias a todos los kiwis gracias a todos los fans que siempre estuvieron desde el inicio con nosotros hola a ver si otro hola hola que nota que onda 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 que ¿Qué onda? Ya son más de 5 años aquí en YouTube y, como les dijimos, este no es ningún clickbait, este es nuestro último video, acá. O sea, sí, ya no vamos a estar aquí en este cuarto, el último video, pero de acá en este cuarto. Vamos a seguir haciendo videos, pero yo, el último video, acá, en el cuarto. Ese clickbait, yo... No, que no es clickbait, yo, el último video, punto, punto, punto. Pero no es cualquier cosa, porque aquí inició todo, aquí inició ArtsBeats, nuestro primer video, lo hicimos aquí con las cortinas rojas que nunca cambiamos. Y con este cambio, vienen más cambios, vienen más videos, más aventuras. Y espero que ustedes sigan apoyándonos, sigan dándoles like, dejando sus bonitos comentarios, suscribiendo, siguiéndonos en Instagram. Y también un montón de gente nueva, suscriptores nuevos, espero que también nos acompañen en esta nueva etapa. Y gracias a aquellas personas que nos paran en la calle a tomarse fotos con nosotros, siempre lo agradecemos, siempre nos sentimos 20 cuando nos piden una foto. Y si nos ven, piden una foto, aunque nos vean en serio, nos alegran el momento. Uy, te piden foto, el influencer, le piden foto, uy, que sos grande, que te crees mejor que uno, que, ah. Y ahorita vamos a saludar a la gente que nos sigue en Instagram en este pequeño video. Vamos a saludar a Jennifer Magenta, que siempre nos está dando like y comentarios en Instagram. A Natalia Blandino, también, que nos pone corazones, nos sigue en Instagram. También a Clem, guión bajo, de YouTube, que siempre está en los comentarios de Instagram, dándonos like. También en el canal de YouTube, también nos da mucho apoyo. Un saludo, Clem. Alejandra Torres, también te mandamos un gran saludo, porque siempre está activo aquí en Instagram. Eric Diegachimba, Min Lezama, Gaby Loaiziga, Estrada Dania29, Tito Floo Oficial, Diego Alejandro 5568. También a Jasper Espinosa, le mandamos un gran abrazo. Y a toda la gente que nos sigue en Instagram, hablando de eso. Yo sé que muchos jodemos, pero si ya no ven en Instagram, es loco. Ahí ponemos en cuenta, ponemos fotos ahí, galánete, taca, taca, le ponemos su corazoncito. También ahí leemos más fácilmente los mensajes que nos quieren mandar. Y pues, adiós cuarto, adiós cortina, adiós cortinita, bella, te vamos a extrañar. Yo no por qué soy hombre. Perdona mi Nicaragua, perdona mi Nicaragua. Y ya saben, como siempre, denle like, comenten, suscríbanse y compartan el video en sus redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Chau.